Canipaco Y lleno de tristes recuerdos Chongo Santo Guas Canipaco Guas Y ya no hay más ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Eh aquí! Nueva excelencia musical Orquesta Folclórica Nacional Juventud Engreídos Del Canipaco Huancayo El Orgullo de la Gran Nación Huanca Y para Reynoso Récord ¡Zonipaco! ¡Zonipaco! ¡Zonipo! Para Bertoni Camposano Machacuay Así, Ida Lampa y Willy Chambriot Por Estados Unidos Y como goza César Albion Vilca Carlos, Edwin, Betty, Elia Román Y para los hermanos Rosmery, Carlos, Bel, Susan, Matiasa, Ayllón ¿Quién vaya más? ¿Quién vaya más? ¿Quién vaya más? ¡Y salud, salud! Dilma Palomino, Saturnina, Vica, Tilara, Vilca, Poma